¡Ja, ja! Hola, corazón, ¿estás ahí? ¡Eh! ¡Hola! Corazón, ¿eres tú? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo un recital mañana y necesito aprender a tocar con mi corazón. Tú siempre puedes contar conmigo. Y la verdad, Vin, tú siempre estás tocando con el corazón. Entonces, ¿por qué no estoy tocando bien? Porque no me estás escuchando. Y yo siempre sigo aquí adentro. Existen muchos tipos de corazón. Y yo soy un corazón pensante. Es por eso que soy tu corazón. Amamos pensar. Y está muy bien. ¿Está bien? Por supuesto. ¿Cómo has fabricado cosas, Vin? Fue pensando. Si no pensaras, no habrías podido hablar conmigo. ¿Así que eso no es malo? Claro que no lo es. Es lo que somos. Y ahora que escuchaste a tu corazón, ya sabes qué hacer. ¡Sí! Creo que tengo una idea. ¡Sí! ¡Ya quiero verla! O mejor dicho, escucharla. Cosa toca muy bien, pero ¿dónde está Vin? Es verdad, pero no lo sé. No lo veo por ningún lado. ¿Qué le vamos a decir a Ritornela? La creatividad, las sonadas, la emoción. Querida, tienes un talento innato. Ya, ya, ya. Gracias, gracias. Bien. Ahora es el turno de que Vin se presente, pero todavía no ha llegado. Yo creo que no vendrá. ¿Qué tal, amigos? ¡Estoy listo! ¡Si viniste! Vamos a escucharte, amigo. Todos decían, oye, Vin, deberías tocar con el corazón y no con el cerebro. Después de mucho buscar, finalmente platiqué con mi corazón. Y él me dijo, toca con el corazón y con el cerebro. Razón, emoción, emoción y razón. Razón, emoción, emoción y razón. ¡Ey! ¡Wow! Así que mi corazón y yo conversamos con mi cerebro e hicimos esto juntos. Un instrumento sofisticado, súper, mega complejo. Una innovación en ingeniería que hace sonido. ¡Uh! ¡Ah! Mi cerebro se quiere conectar con su corazón. Y mi corazón se quiere conectar con su cerebro. Juntos, uniendo las alegrías, la razón y la emoción. ¡Wow! Razón, emoción, emoción y razón. Me encantó. ¡Eso me encantó! Tan inteligente, tan bien pensado, mi corazón y mi cerebro celebraron. ¿Cómo se llama? Lo llamo Corazón Latiente. ¡Qué lindo! ¿Y si construyes uno de esos para mí? ¡Ah! ¡Ah!